Integrantes de la Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena acusaron al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, de imponer candidaturas con perfiles de otros partidos, excluyendo las bases del movimiento. Los inconformes protestaron frente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Ciudad de México, incluso colocaron un par de casas de campaña. En una de las mantas que exhibieron se leía el mensaje, Mario Delgado enterró la democracia. Bueno, la llevamos a cabo porque estamos cansados de la arbitrariedad que está cometiendo Mario a los estatutos y está llenando el partido Morena de puros chapulines de candidatos que realmente eran los enemigos de André Manuel López Obrador, eran enemigos del pueblo y Mario hoy parece ser que les tienen las puertas abiertas mientras que a la militancia las excluye. Como ya estamos cansados a nivel nacional, aquí tenemos compañeros de Quintana Roo, de Yucatán, de varios estados y más los que van a venir a sumarse en esta marcha permanente. Queremos pedirle el diálogo, ya no a Mario Delgado, a nuestra compañera Claudia Sheinbaum, quien es la que va a recibir el voto duro de las bases de Morena, pero queremos que nos tome en cuenta la compañera Claudia Sheinbaum para saber que ella no va a llevar el mismo tipo de política excluyente como lo está haciendo Mario Delgado. Gracias por ver el video.